Bonito y bendecido lunes para todos mis suscriptores y suscriptores. Por aquí está Maminilda, lunes por la tarde, para pedirle como siempre que me acompañen en la receta del día de hoy. Hoy Maminilda vienes con un arrocito con salchicha y un jamoncito dulce. Le vamos a picar para darle más fuerza, como dice Maminilda. Entonces por aquí está el vinagre de naranja que vamos a usar. Por aquí estamos la pimienta blanca, aceituna y alcaparro. Aquí están mis pimentones ya picados, cebolla, ají amarillo, ají verde, cebolla roja, ají rojo. Ahí están todos. Y por aquí está el arrocito machacado. Como dice Maminilda, manos a la obra. Manito limpia y vamos a preparar esta comidita. Bueno, ya por aquí Maminilda tiene su agüita hirviendo. Ya saben que cocinamos con agüita hervida, no cruda. Más saludable y más rápido el evento, como ya digo. Pues miren, aquí vamos a preparar este sazón. Ya lo que me conocen, pues se lo sabrán de memoria. Pero, como siempre le digo, hay que irnos. Dos cucharas de vinagre de naranja para preparar este sazón. Un poquito de pimienta blanca. Se crea leje que usted sabe que no la vas a usar. Entonces, aquí vamos a poner más pequeñitos los ajíces. Y ya está listo. vamos a ver el señor ti vamos a unir todo esto vamos a a prender la estufa para que ya se vaya poniendo en tiempo vamos a picar el jamón para que le encontremos más carnitas también picamos la salchichita para que no sean así en pedazos el jamoncito dice mi hijo que lo haga más chiquitito vamos a complacerlo vamos a hacerle trocito más pequeños no, jamás ya Ya. Un trocitos pequeños. Colocamos la salchichita. Y al mismo le agregamos un poquito de aceite al sartén. Sofreímos todo esto. Se me fue una por ahí abajo corriendo. Y ahorita mi hijo me bota de ahí. No, que se me escapó una salchicha por ahí donde tú me bajes. Se me escapó. No sé ustedes, pero a la hora de no venir a usar la salchicha, uso las mejores. No puedo decir marca. Pero uso las que no traen grasa. Mejor calidad. Se me escapó. Se fue el sazoncito. Se me escapó. 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 Ya, todos. Entonces... Los puntitos siempre van en el concurso. Los puntitos siempre van a ver. 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 Vamos 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 a ver. ¡Gracias! 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 La tienda siempre quiere enseñarle que podemos seguir haciendo todas las otras cositas a la vez siempre vigilando el arroz que no se nos ahume que miente a él como estamos frente a la estufa bueno podemos seguir haciendo todo la ensaladita normal vigilando el arroz y hacemos una rica comida rapidito miren sin mucho trabajo sin mucho sin mucho esfuerzo vamos a ver como va para que la reciba ya se esta secando ya se secó vamos a recogerle todo y vamos a vamos a a ponerlo en el centro ahí está reducimos el fuego le damos 30 minutos y le ponemos su gafa y vamos a hacer en un plato y un plato y vamos a aprovechar que se fó un plato y vamos a tomar ¡Gracias! 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 Así es que mi gente, Maminida demostró cómo preparo todo. Así es que esperen el video final en un rato mi gente. ¡Bye, bye!